Interesantísima dinámica para trabajar la velocidad de reacción y la conducción de balón. En este caso dispondremos cuatro conos, el atacante tendrá que tocar un cono, el de la izquierda o el de la derecha, el defensor tendrá que hacer rápidamente lo mismo, tocar el cono de la parte que ha tocado el atacante y en este caso el atacante tendrá que conducir el balón intentando meter gol en la portería y el defensor intentará. Hoy os traigo un divertidísimo juego para trabajar los colores, la lateralidad, la velocidad y el tiempo de reacción, entre otros. En este caso nos colocaremos por parejas, delante de cada una de las parejas habrán tres conos, uno de cada color y el docente empezará a indicar acciones, por ejemplo, izquierda y todo el mundo rotará la izquierda, derecha, todo el mundo rotará derecha. En el momento que el docente dice un color, los dos miembros de la pareja deberán intentar coger lo más rápidamente posible el cono de ese color, y el que lo consiga gana un punto. Hoy os traigo un sencillo pero divertido juego para trabajar la lateralidad y la velocidad de reacción. En este caso colocaremos al alumnado en una fila, el cual también tendrá cada alumno un cono delante, uno a izquierda y uno a derecha. El docente dirá una de las dos partes, izquierda o derecha, y el alumnado tendrá que salir rápidamente a por el cono de esta parte, depositarlo en el centro y lo mismo en la otra parte, el primero que lo consiga gana un punto.